A los profesores Gaspers Todos los objetos de la venta de la Pontellense Con el fin de la raza Rock and Roll Vamos a llevarlos a los profesores Gaspers Toda la partida que nos acompaña De la venta de la Pontellas y Esa es la de los profesores de la Pontellense Vamos a llevarlos a los profesores Vamos a llevarlos a los profesores Aquí de abajo ¡Vamos a llevarlos a los profesores de la Pontellense! ¡Vamos a llevarlos a los profesores de la Pontellense! ¡Vamos a llevarlos a la Pontellense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!